¿Te gustaría apoyar a pymes y organizaciones de la región a recuperar su economía? ¿Tienes ideas innovadoras que podrían aportar a la reactivación económica regional? En la Universidad de Valparaíso sabemos que nuestras y nuestros estudiantes académicos y académicas están comprometidos con la comunidad regional. Con el concurso Recovery Partner financiado por el proyecto UVA 2095 del Ministerio de Educación, buscamos financiar proyectos multidisciplinarios que apoyen la reactivación económica regional. Recovery Partner entrega hasta 2 millones y medio de pesos para el desarrollo de tu proyecto o IDEA, el cual debe ser ejecutado en un periodo máximo de 9 meses. Localiza un partner local y mediante la aplicación de una iniciativa innovadora, mejoremos su competitividad. Súmate a este desafío y junto al apoyo de nuestros expertos, reinventemos la actividad de la comunidad regional. ¿Qué esperas? Revisa ya las bases en nuestra página web y postula.